Septiembre ya está a la vuelta de la esquina. Se acaban las vacaciones, aunque algunos ni siquiera las tuvieron. Las vacaciones son de los niños, no son de los padres. Eso está clarísimo. Hablamos de los padres que han tenido que afrontar tres meses con los niños en casa. Durísimo, porque no sabes para dónde llevarlos. Los campamentos, abuelos. Mi mujer trabaja, yo trabajo, entonces buscar a mi madre, campamento de verano, cualquier cosa que se pueda hacer. Así que a poco más de una semana de la vuelta al cole, los padres respiran aliviados. Hombre, de cierto modo sí supone un alivio, porque te supone tener unas horas que puedes disponer de ellas para hacer cosas. Es una preocupación menos, ¿no? Llega un momento en que estás deseando, llega un momento que sí, que ya te satura ya todo esto. Sí, ayuda un montón. Yo creo que todos estamos deseando que empiece el cole ya. Pero la preocupación de uno es el disfrute del otro, porque los niños tienen claro qué es lo que más les gusta. Las vacaciones. Estar de vacaciones. Estar de vacaciones. Estar de vacaciones. Quedan solo diez días.